Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bajaba, bajaba hasta último Estaba con cuatro pastillas Y ahora mi hija me dio el pan Me indicó cómo debo tomar Tomé Tomé como los primeros Palabras que dio el doctor Sí, me volvió Hoy en el día Y hoy en el día me siento Gracias a Dios Y gracias al doctor Puedo caminar Ahora llegó recién de Cusco Mi hija me llevó a Cusco Mi hija me dio la sanidad Con los productos Que están Y también yo voy Convocando allá Al cerro A los vecinos A los paisanos Hasta mi pueblo Y a Files con Medicina Y lo veo bien Y ahora voy a dar más testimonios Como yo les me quedé hoy día Por escuchar al doctor Con testimonios Y con más ganas Me voy Con más entusiasmo Para poder hablar A la gente allá Les felicito a todos ustedes Siguen adelante Gracias